Visite nuestro sitio en internet www.panoramainmobiliario.tv Allí va a encontrar todo lo relacionado con el mercado y toda la actualidad. También estuvimos en una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y asesoramiento de colchones y somiers. Ellos son representantes en Mar del Plata y la zona. Por eso estuvimos charlando con Mariano Rodríguez que nos cuenta todas las novedades al respecto. Mariano, una vez más, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el showroom. Gracias a vos Mariela y a toda la audiencia por estar acá otra vez con nosotros. Sabemos que en esta época del año generalmente los empresarios renuevan aquellos que tienen que ver con la hotelería o con las cabañas. Renuevan todo lo que tiene que ver con colchones, con blanco. Hay promociones especiales y además hay gran variedad, ¿no? Sí, lo que es la línea de hoteles o también para cabañas, somos el distribuidor oficial de la marca en lo que es la ciudad de Mar del Plata y la zona. Así que contamos con precios acordes a lo que es la venta mayorista. Y en ese caso hay precios especiales, ¿no? Sí, sí, por supuesto siempre se maneja una tarifa distinta a lo que es la venta al particular. Y en el caso del particular, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta a la hora de elegir un colchón? Lo más importante es acercarse al lugar donde uno quiera comprar el colchón. Es importante sentarse, acostarse. Si bien mucha gente es reacia a eso, nosotros los invitamos a que vengan, prueben los diferentes modelos. Por supuesto que hay de diferentes valores, pero no necesariamente por hacer un gasto mayor uno se va a llevar el colchón adecuado. Entonces siempre la invitación es a que vengan al showroom, estamos para atenderlos, para charlar, conversar, siempre hay que tener en cuenta lo que es el peso. Y por supuesto el gusto de la persona, hay colchones blandos, de densidad alta que son mucho más firmes, hay colchones de diferentes tipos de resorte, lo que siempre charlamos. Y en el caso de las almohadas sucede lo mismo. Exactamente lo mismo. Inclusive cuando uno se acerca acá y va a adquirir un nuevo colchón, yo generalmente recomiendo esperar a usar el colchón para cambiar las almohadas. Porque quizá la almohada que hoy no te servía por alguna razón, en el cambio del colchón te sea útil. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. ¿Cuál es la vida útil de un colchón así, importante, de buena calidad? Bueno, todos los colchones que nosotros comercializamos cuentan con 5 años de garantía. La realidad es que hoy por hoy, dependiendo si uno lo compró acorde al peso, entre 5 y 10 años, dependiendo el modelo y la persona, por supuesto. Ahí es donde tenemos que pensar en una renovación. Sí, en general, bueno, lo ideal es cuando uno ya se da cuenta que está incómodo, más allá de si el colchón tiene 2 o 3 años o tiene 15. También depende del nivel de exigencia que uno tenga con el colchón. Hay gente que puede pasar más tiempo sin cambiarlo y otros que ya con una leve deformación, quizá por problemas de salud, sufre alguna molestia que le impide dormir correctamente. Y están cumpliendo 5 años con la empresa de aquí, la representación en Mar del Plata de la firma y por eso tienen novedades para los clientes. Sí, cumplimos ahora en noviembre 5 años desde que llegamos a Mar del Plata con esta marca. Estamos muy contentos, durante estos 5 años hemos hecho muchos amigos y clientes y lo estamos festejando con un 50% de descuento en lo que es pago contado y efectivo en cualquiera de los modelos de colchón y somier que trabajamos. Esta promo se va a extender también a diciembre, así que queda noviembre y diciembre para comprar a muy, muy buenos precios el colchón para su casa. Y en el caso de las tarjetas también tienen planes, ¿no? Sí, contamos, hemos estirado un poquito el descuento y en lo que es descuentos con tarjetas se puede hacer en 30% de descuento con las dos tarjetas más importantes y 12 cuotas sin interés con el Plano Browns. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos Mariela y a toda tu audiencia. Hasta luego. Cuando llega la hora de dormir es el momento de Plenty Dormitorios. Colchones, somiars, almohadas, ropa de cama, sillones, respaldos y para los chiquitos la línea Baby and Kids. Plenty Dormitorios, lo más cerca de sus sueños. Luro 4169 Más bien, no, 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 no. ¡Gracias por ver!